De madrugada, voy llegando y tú esperándome en la cama Me desmaquillo pa' ponerme la pijama Imposible no hacer ruido con todo lo que he bebido Y te despiertas con un ¿Cómo te fue? La pasé bien Bailé toda la noche, pero ¿con quién? Fuimos a varios lugares, la verdad no estaba en mis planes Y llegué tarde a las casas porque Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas ya nos fueron las horas Nos quedamos a solas Y alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Y alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Tú no me creas, pensarás que hay algo más Es difícil entenderlo, pero no sería capaz de engañarte Y si te lo cuento Es porque tengo muy claro lo que siento Él para mí es un recuerdo Aunque no me acuerdo ¿Cómo pasó? ¿Y en qué momento? Fue por dos cosas del destino que se dio Lo miramos y sonó nuestra canción Bailé con mi ex Y se sintió como la primera vez Dando vueltas ya nos fueron las horas Quedamos a solas Y alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex No quiero que vuelva a pasar otra vez Me lo encontré, bailamos y revivimos Cuando nos conocimos Y alegro ver que a él también le va bien Bailé con mi ex Bailé con mi ex Bailé con mi ex ¿Qué pasa si te digo Que yo no te he olvidado Que no aprendí a vivir sin ti ¿Qué pasa si esta noche Jugamos al pasado Para curar la cicatriz ¿Qué no daría por besar tu cuello? ¿Qué no daría por oler tu pelo? Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Es así Si yo no tengo tus besos Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Si me engañas tú no eres feliz en mí Si me dices que sí Tu boca se acuerda de mí Si me engañas tú no eres feliz en mí Si me engañas tú no eres feliz en mí Si me dices que sí Si me dices que sí, te compro Richard Mele Te regalo una casa y en vez de Berlingele Pa' vivirnos la movie, flow Nicky Mingele Como la serie de Patron, somos el Topo y el Chele Inseparables cómplices Apasionados en placer Si te lograra convencer pa' que volvieras otra vez Y dime que no Lánzame un C camuflajeado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz Si me dices que sí ¿A quién engañas? Tú no eres feliz Si me dices que sí No daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Salud mami Lo que no sirve Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va, se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que tú querías No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huella Y ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llamo un 800 OTT No sé si me escuchaste No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 OTT Llama un 800 OTT No me vuelvas a llamar Hasta bota el celular Que lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Yo que fui buena Y tú que conorrea Pagándome así Rata de dos patas Lo digo pa' quitar un ánimo al rastrero Que se calme todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor ser sincero No digas te amo Porque eso fue en vano Llorando estabas tú Y como no te salí Andas comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te quiero ver más